Me castigaste con dejarme solo No me contesta ninguna llamada Estoy seguro que es una lección Y no va a alcanzarme con pedir perdón Yo sé que todo se me ha complicado Estás molesta y no quieres mirarme Me dices que lo nuestro terminó Que no voy a recuperar tu amor Trato de olvidarte y no puedo Siento ganas de verte de nuevo Tengo mil problemas de actitud La razón es que me faltas tú Eso de olvidarte no es lo mío Y aunque no es diciembre siento frío No sé por qué tuvo que acabar Que estar sin tu amor me pone mal No debí nunca fallarte Cuando ponías todo de tu parte Fue mi culpa que te fueras Y eso hace que a mí más me duela Y eso hace que a mí más me guste Y eso hace que a mí más me guste Y eso hace que te golpe de nuevo Tengo mil problemas de actitud Tengo mil problemas de actitud Tengo mil problemas de actitud Y la razón es que me faltas tú Eso de olvidarte no es lo mío Y aunque no es diciembre siento frío No sé por qué tuvo que acabar Estar sin tu amor me pone mal No debí nunca fallarte Cuando ponías todo de tu parte Fue mi culpa que te fueras Y eso hace que a mí más me duela No debí nunca fallarte